Que lo que ya es Que lo que es, Nathan Music, la compa A correr los leikens A correr los leikens Se tiran los monos A correr los leikens Llegó la cuenta y yo rotonda con 27 A correr los leikens Se armó el juidero Tinko peyán en la casa Deme en pilas de banda que no estoy en feca Por eso yo dividí, sorry Aquí llegué y yo le se pueden cuidar Todo lo que está montando que ocurre Nosotros andamos en la avenida Vendiendo la vaina real que te apurre Y no me caiga atrás parigüeyo Mejor que te ponga a vender chimichurri Every day en la yeka, every day en la yeka Todo el tiempo yo ando con mis socios Ando con mi canga 24-7 que están activo en el negocio La mujer es lo que pasa a fuego Con unos pulquinos y corre aceitoso Y donde quiera que frenamos Nos tiran el líquido, estamos buen mozo Nosotros, nosotros, nosotros frenamos desea Nosotros andamos en la avenida con pilas de cojones Pa' hacer lo que sea Así que no venga fronteame que ese flow que tú tienes No me tripea Y ando con los metal encima Si intenta pasarte pa' que de la fea Que aquí no corremos con sapos No Corremos con Gantel Si Corremos con Greti Mami chula chiqui chiqui Medio look le guste este Rocky Que la manga y la castiguen alta bajo el verdadero efecto del Smokey Se corre lo leiken Se corre lo leiken Se tiran los monos Se corre lo leiken Llegó la cuenta y yo rotonda con 27 Se corren los leikens, se armó el juidero Se corren los leikens